Oye, qué jabá más mala esa, chico. Tenía que tener... Tenía que ser de allá de donde era, de la guinera, haciéndolo brubería. Sabía que algún día me lo iba a joder y mira, me lo jodió. Eh... ¿Sabe una cosa que me estoy dando cuenta? Los años que tengo de experiencia yo en el DTI, me he dado cuenta. ¿Qué? La compañera... esposa del compañero José Carlos. ¡La jabá! Él tiene ceros del compañero de Sansofón, pero no puedo decir que ella esté con él, porque él está aquí. El que falta es el del bajo. ¡Ya sabía! ¡Le están engañando! ¡Braulio es el que se la está jamando! ¡Eh! ¡Braulio se está jamando a Lili! ¡Y Carlucho mató a Braulio! ¡Y después se ahorcó él! ¿Braulio se está jamando a Lili o Braulio se está jamando a mi gordito? ¿Cómo? ¿A quién está? ¡Un momento, un momento, un momento! ¡Usted es lo que es! ¡Espera, espera, espera! ¡Me estás volviendo loco! ¡Me estás volviendo loco! Llámame, llámame a Carlucho ahí, llámame. A ver si responde, llámame. Voy a llamar a la esposa, que la esposa debe saber. La esposa debe saber, porque el problema es que... Bueno, pero acaba de llamarla a la... ¿Eh? Si me sale Braulio, se jodió esto aquí. ¡Gracias! ¿Eh? No, no, no. No contesta, ¿no? ¿Ella no contesta? ¿Qué va a contestar? ¡Qué intriga! ¡Óigame! ¿Cuándo tú has visto que un asesino contesta el teléfono, lo mató y se fue? Ni las novelas de Natasha Christie esas. Agatha Christie, animal. ¿Eh? ¿Nada? ¿No responde? ¿Puedo escribir tu mensaje por 7, 8... ¡Óigame, Lili! ¡Lili! ¡Dónde está usted! Yo la voy a ir a buscar. ¡Dónde está usted, Lili! Me está hablando... Lili, háblame en español, por favor, que yo no sé hablar inglés. Animal, esa no es Lili, esa es la... esa es la contestadora. ¿Qué tiempo te vives aquí, mi niño? Es poquito tiempo, pero lo mío es directamente con Línea IH. Coño, pero tú no sabes lo que es una contestadora todavía. Llama a Carlucho. Llama a Carlucho, llámamelo a él ahí, llámamelo. Déjame llamar al compañero José Carlos. Llamo. Compañero José Carlos. Qué nervio, qué nervio, qué nervio, qué nervio. A ver si contesta, llámalo suave. Un momentito. Déjame poner la tarjeta. Llámalo suave. Déjame poner la tarjeta que no tengo dinero. ¿Qué compañía es esa, mi amor? Ella me lo iba a joder. ¿No sale el hombro, compañero? Dime. ¿Qué va? ¿Ya contestó? Andy. ¿Cómo? ¿Eh? ¡Desgraciada! ¿Quién habla? ¡Desgraciada! ¿Quién es Andy? ¿Quién habla? No entiendo nada. ¿Quién es Andy? ¿Quién? ¿Dónde está el compañero Carlucho? Mira, no sabe, mira. ¡Espérate, espérate! ¡Dime! ¿Qué hiciste con él? ¿Quién compañero Carlucho? Lo mató. No, no se ponga así, Facundo. No se ponga así. ¡Ah! Es la Cogita. Viene Cogita. Cogita. Atiéndeme. Cogita. Hay tremendo problema porque Carlucho no vino a trabajar. Usted lo durmió. Usted, como dice, Celina a la Javá. Le metió tremendo coyote. Oye, ¿qué está pasando? Perdón, ¿quién es la Cogita? Eh, usted, usted es la Cogita. La Cogita. Dime dónde lo tiene, desgraciada. Pero, ¿qué es eso? Dime dónde lo tiene. Que lo voy a ir a buscar donde lo hayan metido, así sea en una cueva. ¡Mala mujer! Esa es la abuela, no es la otra mujer. Pero dígale a esa señora que se cae un momento para yo poder conversar con usted. Dígame, dígame. ¿El Braulio está ahí? ¿El Braulio? El de El Alto del Bajo. Facundo, pero a mí me parece que usted quiere confundir al público. Está redando un poco de chisme. Me parece a mí. Pero, ¿quién me habla ahí? No, te habla Lili. Lili, la futura esposa de Carlucho. No, la desgraciada. Ah, ¿cómo sigue del pie usted? Que me dijeron que se dobló el pie en Flamingo, que por eso le decía cojita. Ay, qué gracioso. Mira, oye, que los veo muy preocupados. Los veo muy preocupados y nada, Carlucho está descansando porque en la mañana de hoy se puso la vacuna contra el coronavirus y bueno, le hizo las más malas de las reacciones. Llegó con sudoraciones, fiebre de 40 y pues nada, decidió descansar porque así no podía. Usted sabe que para él faltar el trabajo es muy difícil porque él es muy consagrado a su labor y casi nunca lo abandona, pero la verdad no estaba en condiciones hoy de hacer el show con fiebre de 40, con sudoraciones, estaba hasta palio. que llegó a la casa, le di una pastilla y estaba durmiendo. ¡Esa es mentira! ¡Usted es de la CIA! ¡Usted es de la CIA! Parece mentira que usted y su familia vivan todas ahí cerca de 100 andamor, que hayan sido criadas ahí por la revolución. Ese cuerpo que te lo dio, ese cuerpo que usted tiene que te lo dio la revolución para que tú estés diciéndome ahora el compañero fue vacunado. El compañero no, él me prometió a mí que nunca se iba a vacunar. Estoy seguro que es mentira que no se iba a dejar poner el chip de los americanos, desgraciado esto. El compañero, el compañero José Carlos me juró y me perjuró que no se iba a vacunar. ¿Cómo usted me va a estar diciendo eso a mí? Está provocando usted la inteligencia de ese dos. ¡Mala mujer! Ya terminó su discurso barato. Espera un momentito que me falta el segundo párrafo. ¡Jabá! 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 ¡Ya! ¡Señor Chivapén! ¡Sí! ¡Yo le voy a hablar con usted porque como usted no se puede tener como todo lo de la dictadura final. ¡Ella no me va a decir dónde está! ¡Cuéntale! ¡¿Quién te paga aquí?! ¡Cuéntale! 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 ¡Estaba inventando eso! ¡Yo te voy a ir a buscar! ¡Hay que rescatar a Carlucho! ¡Yo te voy a ir a buscar! ¡Rescatemos a Carlucho! ¡Rescatemos a Carlucho! ¡Nadie me sigue! ¡Rescatemos a Carlucho! ¡Nadie me sigue!